Música Seguimos, seguimos en esta... Pero el me paro así, el camarógrafo me dijo para, espérate, para, para, entonces yo no se, yo tengo que asustarme aquí, no puedo decir que fue Frankie porque después el CID lo sanciona, pero, pero me paro, yo seguí con todo mi, en vivo. Seguimos, edítalo ahí Juan Frank. Seguimos, seguimos en esta revista deportiva y estamos aquí, como ustedes saben, cada viernes con una opinión, una nota editorial, que hoy como siempre trae tres temas. Y quiero comenzar hablándoles de fútbol, porque la Liga Dominicana de Fútbol tendrá ya su juego final este domingo. Los reportes que tenemos hablan de un espectáculo con una hospitalidad al estilo Santiago. No es la primera vez que Santiago tiene el juego que define una temporada, que es el último partido, donde se enfrentará el local, Cibao Fútbol Club, y el equipo de Moca, después de haber empatado a cero goles en un partido muy mojado y con un ambiente muy tenso el pasado fin de semana en la provincia de Espaillat, allí en el estadio olímpico de Moca 85. Esta vez tendremos esta final, final, final. El partido necesita un ganador. No se valen los empates. Podemos irnos a tiempos adicionales, más allá de los 90 minutos, podemos irnos a tanda de penales. El tema es que tiene que existir, tiene que haber, tiene que lograrse un equipo ganador. Si son los bocanos, estarán celebrando por primera vez en la Liga Dominicana de Fútbol. De hecho, ya ellos tienen con qué celebrar que por primera vez estén en una final en la Liga Dominicana de Fútbol. Sin embargo, yo estoy convencido de que esa no es la celebración final para ellos, que no es la celebración que ellos quieren tener como final de temporada. Ellos no quieren tener el logro como logrado, o sea, como establecido. No van a ser satisfechos con simplemente decir, llegamos a la final. No, ellos buscarán su campeonato, su primer campeonato, porque este es un club, esta es una provincia repleta de éxitos en el mundo del fútbol, que ha exportado jugadores prácticamente a todos los clubes, y hasta cuando no existían los clubes profesionales a las universidades que tenían sus torneos de fútbol en nuestro país, que lograron coronas en los eventos anteriores, que eran amateurs, donde los jugadores no cobraban, como por ejemplo la Liga Mayor. Lograron coronas en el llamado torneo nacional, lograron coronas en aquellos torneos que eran no profesionales, pero en esta Liga Dominicana de Fútbol nunca habían siquiera llegado a la final. Nunca han ganado. Entonces, definitivamente, como decía Kiki Acosta, aquí hace un par de días, los mocanos están apostando a lo máximo, están tratando de llevarse por primera vez a sus vitrinas el trofeo de campeón de la Liga Dominicana de Fútbol. Hay hambre, independientemente de lo bien que le está yendo en el torneo internacional. Hace dos días jugaron el juego frente al equipo de Surinam, el Robin Hood de Surinam, ganando un gol por cero, y con ese triunfo se han metido a un pie, a un paso nada más, de representar el Caribe en los torneos de CONCACAF. Eso quiere decir que Moca está en su máximo nivel de todas las nueve temporadas que hemos visto antes de esta Liga Dominicana de Fútbol. Eso por un lado, sobre todo después de lo que pasó en ese partido, en esas imágenes que ustedes están viendo, donde hubo charcos, hubo un terreno, tuvieron un terreno muy feo, muy maltrecho. Y ahora van al mejor terreno que tiene el país. Eso por un lado. A las seis de la tarde, como ustedes pueden ver ahí. Por el otro lado, hay que hablarles del equipo local, el equipo de Cibao. Ayer tuvimos aquí entonces la participación de ejecutivos del equipo de Cibao, del director deportivo Gabriel Fernández, del gerente del equipo Alberto Polanco, y ambos hablaban del hambre que tiene el equipo. Sí, aunque ya han ganado tres coronas, dos de ellas consecutivas, buscan volver a repetir. Sería un tripletazo de triunfos para el equipo de Cibao. Y esa hambre la tienen. Además de que estarán en su casa, se espera casa llena, y ellos no van a defraudar. Quieren certificar la supremacía que han tenido en la liga. O sea, que el hambre está de ambos lados. Y cuando se junta el hambre de ambos lados, y un solo título para un solo ganador, espera un gran espectáculo en el terreno. Al igual que yo lo espero fuera del terreno. Porque la hospitalidad que ha mostrado siempre Santiago, para eventos como este, es una hospitalidad que, como decía Alberto Polanco en el día de ayer, inicia con un fanfest, con un festival del fanático, que estaría desde las cuatro de la tarde, recibiendo a los seguidores de ambos equipos, allí en Santiago, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra. Y que de ahí en adelante, usted llega a las cuatro, y va a estar divirtiéndose hasta que termine el juego, a las ocho, ocho y media, a la hora que sea, porque no sabemos si va a tener alargue. Lo que sí sabemos es que comienza a las seis de la tarde. Así que, ¡banquete! Nos vamos a dar a los amantes del fútbol. Este domingo, el que pueda, llegue hacia el estadio. Disfrute de ese ambiente, que tendrá además un espectáculo de medio tiempo extraordinario. No puedo decir detalles, porque eso será una sorpresa que el equipo tiene, y así lo están preparando, para que el impacto sea mayor cuando usted se encuentre con ese espectáculo de medio tiempo allí, el domingo. Pero, además, usted lo podrá ver por CDN Deportes. Si usted no puede llegarse al estadio, espérelo por CDN Deportes. Definitivamente, que CDN Deportes estará de pláceme con ese espectáculo. Y, posterior, terminando el juego, arranca la NBA Lakers y Sacramento por aquí, por CDN Deportes. Miren, quiero agradecer a Jesús Silverio, mi querido Peña, le dicen Peña Gómez, ustedes conocen la historia, lo hemos entrevistado muchas veces, porque él ha estado reportándonos desde Chile, y nos dijo, inmediatamente, tenemos medalla de oro sin boxear. ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo que sucedió fue que Junior Alcántara, el boxeador dominicano que clasificó para pelear por el oro, que aseguró plata, no tuvo rival. El brasileño al que se enfrentaría no llegó, no se presentó, y por lo tanto, automáticamente, le llamamos forfeit, le llamamos abandono, le llamamos como usted quiera, pero por la no presentación del rival, ahí está Junior, pues el ganador de la medalla de oro, una más allá en Chile, los panamericanos, lo es Junior Alcántara, en 51 gramos, kilogramos, perdón, masculino. Esa competencia estaba puesta para, en el boxeo, él enfrenta a Michael Da Silva, un brasileño que no se presentó al centro de entrenamiento olímpico, Ramón Cruz, Ñuñoa, de Chile, de Santiago, de Chile. Termino agradeciendo la confianza que ha tenido para con nosotros el profesor de tenis Ramón Carrasco, él es el profe del club MED, allá en Punta Cana, pero cuando hablo de colaboración, agradecimiento y demás, estoy hablando de que el profe, pues sencillamente recibió imágenes y me las envió de una vez, para decirnos quién ganó, cómo terminó su torneo de tenis, el amistoso Ramón Carrasco, que se juega en su natal, Puerto Plata. Así que, gracias mi querido Ramón Carrasco, él se autodenomina un apodo que a mí no me gusta repetir, porque se oye raro, pero es el que yo que cosa, que más mea. Así que, gracias, en la categoría A, dice que Junior, de la capital, quedó en primero, de Santo Domingo, Ismael, de Santiago, quedó en segundo lugar, José Martínez, en la categoría B, de Moca, ganó la categoría B, José Martínez, y en la categoría C, David Bombórico, dice aquí, de Puerto Plata, ganó el primer lugar. Gracias, Ramón Carrasco, el chivo, que aquello. Seguimos con la revista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!